Música Somos al momento de 77 personas de las distintas fuerzas armadas, ejército armada y fuerza aérea y a la vez tenemos personal científico de la Dirección Nacional del Antártico, Instituto Antártico y personal del Federico Meteorológico Nacional ya que en el Marambio tenemos uno de los centros meteorológicos más importantes del Antártico y la Tienzina Puedo mostrar adentro del andar los trabajos que están realizando con las aeronaves VEL que están próximas a retirarlas a alguien que están por llevarse al continente Bueno, aquí estoy armando un helicóptero para llevárselo al continente Nos van a traer otro helicóptero, un avión ARPU y el 530 de la Fuerza Aérea y a la vez se van a llevar este helicóptero de VEL 412 para hacer las tareas de mantenimiento mayor en el continente Estos helicópteros son los que utilizamos para el movimiento del personal científico, cargas y algunas que otras tareas de evacuación médica o algún tipo de inconveniente nos van a llevar este intervalo nos está amaneciendo, amaneciendo el sol está saliendo a las 9 y de 9 y cuarto de la mañana y a las 5 y 20 y media oculta el sol ya está entrando la noche Así que el día es bastante, bastante más cortito de lo que estamos acostumbrados Nosotros las provisiones las requerimos y nos vienen por medio del rompe hilo de Inés Ibiza un buque de la Armada Argentina bueno, un buque rompe hilo que puede entrar hasta estos lugares por el tema de los mares y los hielos y los peligros de navegar por estos mares y en estas descargas clasera mediante helicópteros de la Armada también suben las provisiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!